Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos, ¿cómo están? Creo que todos alguna vez hemos visto una imagen con un mundo de Minecraft de fondo, lo cual nos interesa saber cuál es la semilla del mundo de fondo y es por eso que hoy les traigo las cuatro semillas más importantes de Minecraft. Comencemos. ¿Has visto este cuadro? Yo creo que sí, ¿te has fijado en el mundo que hay atrás? Pues han descubierto la semilla de ese mundo que se ve de fondo, fue encontrada por la comunidad Minecraft at Home, hay dos semillas de este mundo, pero dejaré la primer semilla del mundo en la descripción si quieres averiguar el mundo. Todos hemos visto el menú de Minecraft, pero también hemos visto el extraño mundo que hay detrás y nos ha dado curiosidad saber qué mundo es ese, pues la comunidad Minecraft at Home lo ha hecho de nuevo intentando descubrir la semilla de ese mundo y lo lograron, ahora todos podemos jugar en ese mundo, incluso podrías hacer un survival ahí, como siempre, las semillas en la descripción. Todos los que han intentado poner un pack de texturas, han visto esta imagen de malísima calidad en la sección de pack de texturas, o cuando hiciste un mundo que no has jugado aparece esta imagen de portada en el paquete oficial de texturas de Minecraft, puedes encontrar esta imagen con un mundo de una pequeña montaña lo cual a una persona le dio curiosidad saber cuál era la semilla del mundo que hay detrás y le preguntó a los desarrolladores principales de Minecraft, pero ninguno tuvo la respuesta, así que intentó buscar gente que le ayudara a buscar la semilla de fondo de la imagen pack.png y finalmente lo logró y encontraron la semilla del mundo y ahora es jugable. Seguramente has visto esta imagen porque es la primera y más famosa imagen de la creepypasta de Aerobrine, pues la comunidad Minecraft at Home lo hizo de nuevo con todas las semillas anteriores y esta no podía faltar por ser una de las más famosas imágenes de Minecraft, por tener a la creepypasta más conocida del juego Aerobrine y por eso queda en el top número 1. Bueno eso ha sido todo, muchas gracias por ver, si te gustó no olvides dar like y suscribirte para esperar más contenido, nos vemos.